Buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Arrancamos con la contramañanera de la senadora Kenia López-Rabadán. Iniciaremos como de costumbre con una presentación de ella, una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República que hemos hecho un espacio para ser la casa de la oposición. El gobierno de López Obrador ha fracasado rotundamente en materia de seguridad y se ha rendido frente al crimen organizado. Las consecuencias de la fallida estrategia de seguridad de Morena son alarmantes. Los grupos del crimen organizado extorsionan a las familias mexicanas, impiden las cosechas de aguacate o de limón. Reclutan a la semana en el país a 350 personas contra su voluntad, desaparecen y asesinan a sus enemigos y hasta definen a los candidatos de Morena. Además, un estudio realizado por el Centro Científico de Complejidad de Viena señala que, desgraciadamente, el crimen organizado es la quinta fuente de empleo en México, ya que entre 160.000 y 185.000 personas trabajan para estas bandas delincuenciales. Es inadmisible que el gobierno federal, teniendo conocimiento de esta problemática, siga abrazando a los delincuentes y generando un clima de impunidad para ellos. Lo que ha ocasionado la complacencia del gobierno de Morena es que la violencia vaya en aumento. Las cifras oficiales lo demuestran. Durante esta administración, más de 162.000 personas han sido asesinadas y más de 44.000 se encuentran desaparecidas. Todo el territorio nacional derrama sangre. En las fronteras de nuestro país, tanto en el norte como en el sur, el crimen organizado se disputa el territorio. Son terribles las imágenes que se hicieron públicas este fin de semana, donde pobladores de Chiapas reciben con aplausos y vivas, quizá por consigna o amenaza, a los integrantes de un cártel. Los que parecieron una película, pero es la cruel realidad, son las imágenes del México profundo. Pero su actuación no solo se limita a eso, también secuestran a migrantes y los extorsionan y amenazan. Los derechos humanos de los migrantes son vulnerados. Su vida y su integridad están en riesgo constante y la falta de atención de este gobierno ha ocasionado una crisis social, económica y productiva. Lo mismo en Chiapas que en Ciudad Juárez, a donde asistí este fin de semana, donde pude constatar lo que se vive y es devastador. Se encuentra colapsado el comercio transfronterizo y están teniendo impactos en la producción de la maquiladora, que es la principal fuente de empleo en esa región. Ya se cumplió más de una semana del bloqueo para el paso de mercancías y no hay una respuesta eficiente por parte del gobierno federal. La negligencia del gobierno de Morena por atender esta situación deriva en falta de dinero en el bolsillo de las familias juarenses y en la posibilidad de otra tragedia como la ocurrida el pasado 27 de marzo en el centro migratorio. Urge que el gobierno federal implemente una política migratoria integral y se haga responsable del caos que ha generado su desatención en los temas migratorios. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Carlos Guzmán, quien le pregunta sobre la conformación de la vocería para apoyar a la senadora Xochitl Galvez. ¿Será conformada por ella, además de Germán Martínez, la líder de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, así como los senadores del PRI, las senadoras del PRI, Claudia Anaya y Germán Martínez, este último del grupo plural? Bueno, yo solo tengo que decirles que yo le ayudaré a Xochitl Galvez con todas mis capacidades para que junto a millones de ciudadanos podamos construir el sueño mexicano. Somos millones los que queremos estar mejor y ser mejores. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Cedillo. ¿Qué opina de la recepción de pobladores en Chiapas a los sicarios del cártel de Sinaloa por propia voluntad u obligados? ¿La frontera con Guatemala está perdida con la delincuencia organizada? ¿Qué le exigiría al gobernador Escandón y al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ya lo hemos dicho en esta contramañanera. Ese video demuestra la claudicación del gobierno. Demuestra cómo el gobierno en este país, cuando tomó la decisión de abrazar a los delincuentes, abandonó a todos los mexicanos. Es terrible ese video, porque aunque pareciera una película, es la realidad que se vive en este país. Gracias, senadora. Adriana Ojeda le pregunta. ¿Desearía saber si harán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que acusa de ser impune, le podría exigir que investiguen la impunidad del colegio Repsamen y el de la línea 12 del metro, y así demostrarle cuánta impunidad hay sobre sus acciones? Leí tal como la mandó. Evidentemente, el presidente de la república sigue obsesionado con lastimar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no acepta que haya contrapesos. Pero sobre el tema de la tragedia en Repsamen, y por cierto, la tragedia de la línea 12, estoy obligada a hacer un compromiso público. Una vez que yo sea jefa de gobierno, se hará una investigación objetiva, clara y precisa, y a los responsables de la tragedia de la línea 12, y a los responsables de la tragedia del colegio Repsamen, una vez que se les investigue y se sepa su culpabilidad, irán a la cárcel. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Gracias, senadora. ¿Esto aplica únicamente para la pre-campaña y la campaña? ¿O la va a acompañar desde ahora? Porque a la fecha ha estado ausente. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, hay algunos medios de comunicación que han advertido que probablemente haya voceros en esta tapa para acompañar a Xochitl. Si eso sucede, y si una de esas voceras soy yo, pues por supuesto que empezaré a contestar a nombre de ella. En tanto no suceda, pues por supuesto que dejo a ella todas las respuestas que son parte de su estrategia. Yo solamente quiero decir que me parece extraordinario, maravilloso que todas y todos, desde nuestra trinchera, podamos sumarle a Xochitl Gálvez. Senadora, no tenemos más preguntas registradas, no veo a nadie conectado. Les enviamos los materiales, compañeros, conforme vayan llegando y muchas gracias, senadora. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Les mando un abrazo.